Bueno, ahora sí vamos hasta el Instituto de Meteorología. Me estoy acordando de aquellos memes de la pelea de Durán contra Rubiera. Bueno, pues estamos un poco en esa circunstancia. Dura la pelea contra la COVID, dura la pelea contra este fenómeno meteorológico. Buenas tardes, doctor Rubiera. ¿Cómo se encuentra? Quisiera que nos actualizara en este minuto. ¿Cómo está Elsa? Estaba viendo unas imágenes de las 7 de la noche que dice que estaba reorganizándose un poquito más. Pero usted tiene, por supuesto, la última y quisiera que nos informara. ¿Cómo no? Pues saludos para ustedes aquí en el estudio, también para toda la teleaudiencia en el país. Y fuera del país también, porque muchos nos ven por internet. Y bueno, tenemos aquí la última información. Y observen ustedes algo. Yo no diría que hay una mejor organización. No se observa una circulación definida en este sistema. Lo que sí ha aumentado las áreas de chubacos y tormentas eléctricas. Ustedes pueden ver aquí cómo se han incrementado esas áreas. Se han hecho áreas fuertes como estas que están surgiendo aquí. Y esas áreas están avanzando sobre Punta Tiburón, que es esta península haitiana. Y están avanzando, lo que lo harán después, hacia la parte sur del oriente cubano y hacia Jamaica. Pero voy a actualizarles acerca de la situación de las 7 de la noche. Esta posición que está aquí, que no se ve un centro de circulación. El centro está fuera de este paquete nuboso debido precisamente a la desorganización que tiene el sistema. Pero ese centro está situado a las 7 de la noche, en los 17.8 grados de latitud norte, 74.9 grados de longitud oeste. Eso queda a unos 225 kilómetros al sudeste de Cabo Cruz, en la provincia de Granma. Y a unos 370 kilómetros al... Bueno, perdón. 370 kilómetros al sudeste de Cabo Cruz y 225 kilómetros al este de Kingston, la capital de Jamaica. Está un poco más lejos de Cabo Cruz que de Kingston y está hacia el sudeste. Los vientos máximos se mantienen en 110 kilómetros por hora. Pero la presión atmosférica en el centro ha subido a 1.000 etopascal. Recuerden que ayer tenía a esta hora 140 kilómetros por hora y tenía 991 etopascal de presión. Por lo tanto, eso es un sinónimo de debilitamiento del sistema. Debilitamiento por lo rápido que ha venido y sigue rápido. Sigue a 44 kilómetros por hora con rumbo hacia el oeste y noroeste. Pero ya no son los 48.50 que tenía ayer. Claro, eso desacompló el sistema y por eso es que se ha debilitado. Es bueno para nosotros que se haya debilitado, por supuesto. Si además aquí ahora se va a encontrar el mar con temperaturas de 29, 30 grados, suficiente combustible en esta zona para un desarrollo. Pero tenemos entonces las montañas de Haití, las montañas de la zona oriental de Cuba, las montañas de Jamaica, la proximidad tierra. Eso lo va a aguantar en su desarrollo. Y miren ustedes entonces los modelos de pronóstico lo que dan. Dan un conglomerado de modelos que son estas líneas que convergen bastante bien en un área que va cercana a Cabo Cruz. 24 horas, quiere decir que esto sería mañana, domingo, a las dos de la tarde. Y después liberen un poco más, pero las tendríamos aquí, alrededor de esta área, un poco más extendida nada más, el lunes a las dos de la tarde. Y bueno, después ya estaría fuera del territorio nacional cubano. Ahora, eso hace que hagamos este cono. Este cono, este cono en el cual mañana, domingo, a las dos de la tarde, se debe encontrar en un punto, en las proximidades de la zona de Cabo Cruz, en la provincia de Granma. Quiero explicarles que el cono no quiere decir que esté aquí, que esté aquí o que esté aquí. El cono es un cono de probabilidad. Hay un 60% de probabilidad de que el centro del sistema o el centro de circulación esté dentro de este cono, pero hay un 40% de que esté afuera. Y eso hay que tenerlo bien claro. Pero bueno, el cono trata de hacer una síntesis de lo que los modelos de pronóstico están diciendo. Y fíjense que es inexorable el paso por el territorio cubano. Y ese paso lo va a hacer fundamentalmente el lunes a las dos de la mañana, en un punto aquí, o a las dos de la tarde, para después salir al mar. Fíjense que la zona central del país, desde Mayabeque, La Habana y una parte de Artemisa, están dentro del cono, hasta la provincia de Santiago Espíritu. Y aquí tenemos a Granma, en la provincia donde está Cabo Cruz, que es el punto más cercano que pensamos que va a pasar. Ahora, le he dejado esta imagen para el final, porque aquí podemos ver la zona oriental de Cuba y cómo se van acercando las áreas de lluvia fuerte e intensa, que ya esta noche del sábado y la madrugada del domingo empezarán a sentirse en toda esta zona del oriente cubano para expandirse después, mañana, durante el día, al resto de la parte oriental del país. Hay lluvia fuerte, localmente intensa. Las zonas montañosas exacerban la lluvia. Y por eso en las laderas de la montaña puede llover muy fuertemente. Y ese es el factor fundamental en este momento. El otro factor son los vientos. Se pueden tener vientos de 40, 60 kilómetros por hora, rachas superiores, vientos de tormenta tropical, y marejadas en la costa sur con inundaciones costeras en las zonas más bajas de ese litoral, que pueden ser ligeras, o mejor dicho, moderadas, ligeras, dependiendo el tramo de costa que sea. Pero bueno, esto es lo fundamental que quería compartir con ustedes en este momento. Doctor, desde que comenzamos la mesa y se hizo la información ahora, el fenómeno se ha trasladado casi 100 kilómetros del momento en el que estábamos a las 6 y media de la tarde. Es decir, mantiene una velocidad alta, como usted decía, de más de 44 kilómetros. Se supone que cuando choque con tierra haitiana y después se esté acercando a Cuba, pueda disminuir la velocidad. ¿Y a qué usted atribuye el hecho de esta velocidad tan rápida a un fenómeno como este? Usted decía, y lo señalaban también algunos meteorólogos que hemos estado viendo, que probablemente sea la tormenta tropical de más rápida traslación que se haya conocido o se haya registrado. Bueno, hay que aclarar que es en la zona del trópico profundo, por debajo de 20 grados norte. Porque en el Atlántico Norte estamos acostumbrados a ver sistemas que están en el flujo del suroeste, de una vaguada en esa latitud tan alta y pueden alcanzar 60 kilómetros por hora, ya cambiando su sistema, es un sistema tropical en extratropical. Pero en el trópico profundo ha habido tan solo algunos huracanes que han ido rápido y se han desarrollado, muy poco. Pero este, 50 kilómetros por hora, 48, es uno de los que más lo ha hecho. Habría que revisar bien las estadísticas para estar completamente seguros. Esa velocidad alta es por el borde del anticiclón, porque le dio en niveles bajos de la atmósfera una, digamos, corriente de arrastre muy fuerte que lo fue arrastrando y dejó encima, entonces, la circulación de los niveles medios y altos un poco más desacoplada. Ahora, ¿qué ocurre? Está llegando al borde del anticiclón. Ya no está al sur del anticiclón directamente bajo esa égida del sistema anticiclónico como tal. Como tal, está ahora más hacia el borde. Y además, está entrando en combinación con una vaguada en el Golfo de México. O sea, eso va a dar un ambiente en que las corrientes directrices van a ser más débiles y por eso va a disminuir su velocidad de traslación. Afortunadamente, lo hará estando en tierra o muy próximo a tierra. Porque si fuera una trayectoria por aquí, tendríamos entonces uno de los grandes huracanes como hemos tenido en los últimos años. Se recuerdan, digamos, al huracán que cruzó por Pinar del Río, fue aquí, al terminar de Jamaica, no era nada. Y cuando llegó a la isla La Juventud, pues era simplemente un gran huracán. Y nos dio una racha interesantísima de 340 kilómetros por hora en la estación de Paso Real de San Diego. Estoy seguro que ustedes se acuerdan perfectamente del año 2008 ese huracán que nos azotó. Fue el año de ahí, gusta y paloma. Porque va a cruzar sobre tierra y no se va a intensificar por eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta aclaración. Y por supuesto que seguiremos su información ya más amplia en el Noticiero Nacional de Televisión dentro de unos minutos. Y por supuesto, todo lo que se seguirá informando en la revista especial de esta noche y mañana a través de los diversos espacios informativos. Gracias, Rubiera, por haber estado con nosotros en la Mesa Redonda. Gracias.